El primer mandatario nacional afirmó que la oposición y sus voceros tienen miedo a las preguntas de los periodistas, que no son de ellos, quienes han sido agredidos en los últimos días por la derecha. Los andan ahora atropellando a los periodistas que no son de ellos, pues. Los periodistas y las periodistas que, bueno, que hacen preguntas. Yo fui candidato, yo andaba por todos lados y me llegaban periodistas de todo tipo y les respondía, tanto en ruedas de prensa como en la calle. Ah, no, ahora aquí no, la hablan por los cabellos de una muchacha, la tiran al suelo, le dan un golpe por debajo a otro periodista, etc. Los bloquean, los empujan, les quitan la cámara. Entonces, esa es una de las señales, ¿no? De violencia, de violencia, de violencia. Entonces, tienen miedo, tienen miedo. Por otra parte, su gobierno reconocerá los resultados electorales del 7 de octubre, mientras que la oposición aún no se ha manifestado al respecto. Sería bueno que le preguntaran a la oposición si van a reconocer al fin los resultados del 7 de octubre. Porque hasta ahora ellos, no, sí, pero que no, pero no sé qué más, etc. Nosotros sí, nosotros reconoceremos los resultados electorales que serán anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Un sistema electoral el nuestro, de los mejores que hay en este mundo. Resaltó además la importancia de recordar al imperio yanqui y a sus lacayos que en Venezuela todo 11 tendrá su 13. Gracias. 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 Gracias.